Hace calor, mucho calor, estaba deseando que llegue el sofocón. Carlos, estás loco. No te preocupes, Ana. Llegan los precios más frescos. Llegan las rebajas a Parque Almenara. Este domingo 1 de julio no hagas planes. Abren todas sus tiendas con grandes ofertas y descuentos. Este verano en Parque Almenara a temperaturas altas. Precios frescos.